Vamos todos a bailar, vamos, vamos a gozar, lo que se pesa son de mora, en el placer del hogar. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, lo que es bailar, lo que es bailar, lo que es rola. Cacerola por aquí, cacerola por aquí, la niña de la cacerolita nos vamos a bailar. Cacerola por aquí, cacerola por aquí, se cambiando a los picole de morir sin a bailar. Cacerola, 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 cacerola. ¡Vamos, dice el viejo! ¡Suscríbete al canal!